Hola amigos, muchísimas gracias porque me están llegando muchísimas llamadas para intentar hacer un canal sobre criminalística y demás. Puedo decir que esto llevaría muchísimo tiempo y yo no puedo. Os puedo decir que la criminalística es una ciencia multidisciplinar de la ciencia forense y que evidentemente es el auxilio de la justicia. Los peritos tenemos un trabajo por delante que debe responder exclusivamente a la verdad, con aplastante verdad, nada más exclusivamente eso. Pero todo donde haya duda hay que llevarlo a probatoria, hay que llevarlo a galería de tiro, hay que llevarlo a ciencia forense, hay que llevarlo a química forense, en fin, lo que corresponda. Llevarlo todo para probarlo ante el Tribunal de Justicia, ante el Ministerio Fiscal, que es como tú dices que es, es decir, y probarlo. Y esto es lo fundamental, porque claro, lo más importante es tener el respaldo de los tribunales y que cuando ellos te llaman o te llaman letrados de renombre, pues no sé, Martín Llorente, pues Enrique Molina Benito, Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Audiencia Nacional, en fin, Óscar Zeguin, Carlos Vázquez, el magistrado, muchísimos, muchísimos y muchísimos letrados que ponen su caso en tus manos, que esto es una responsabilidad muy importante para llegar a la verdad. Hay que verificar, hay que identificar, hay que probar, y todo esto se hace con un trabajo exhaustivo. Ahora os dejo algunas cosas de cómo se trabaja, es decir, cientos de piezas que hay que dilucidar, cientos de armas que hay que desmontar, que despiezar, entre ellas tenemos el caso de Cantábrico Militar y otro que he llevado hace muy poquito, en el cual había acusado de tráfico de armas y se ha archivado porque lo tenía todo legalmente. Errores de peritos que a lo mejor no están muy, digamos, duchos en el tema. Y el caso de Cantábrico Militar, pues 11.000 armas, que ha sido un trabajo extraordinario, 11.000 armas, de las cuales todas estaban inutilizadas, que no se ha llegado ni a juicio, es decir, no se ha llevado a juicio, se le han devuelto todas las armas y además se ha archivado con inocencia de las personas, es decir, no había ninguna responsabilidad. Estas cosas pues te llenan, ¿no?, porque hay que probar las cosas y al inocente hay que defenderlo y el culpable pues que pague, como siempre digo, sea quien sea, sea que trabajes directamente para la defensa o directamente para la acusación. Y os dejo con algunas cositas para que lo veáis. Como vemos aquí, la sentencia es brutal, libre, sobresiguimiento libre, una operación colosal que se ha desbaratado punto por punto. No creo que necesite más palabras. Una operación colosal que además luego pues a la postre ha resultado que era todo inútil para colección y cinematografía, es decir, una injusticia subsanada y orgulloso de esto, claro. ¡Gracias! 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 ¡Sigulada! Vale! Levantamos la camiseta. Ahora, ahí tenemos todo tatuaje, no tenemos un camasón. Tenemos como su suena niño de pips. Quiero... Visto... a... la luz Ultravioleta, con luz en contra se ve como la nube de ahogamiento Esta es la que porta el plomo, el barrio y el antimonio en miles y miles de micropartículas que se adhieren a todos los sitios donde esté el humo. Se impregna absolutamente todo. Hay un tampón aquí, que será la muestra pura. Imaginemos que aquí se realiza de la siguiente forma. El palmar mayor, que es el gorro para el mar, y la zona del carbo. Y digamos que el tercio distal del brazo, y se comienza tapón número uno, como ejemplo. Vale, se tampona palmar mayor, dedo índice, dorso palmar, y a una muestra. Y se rotula, y se muestra precisamente, y hasta el final de los días, esta será mano derecha, dorso palmar y palmar mayor. Siempre, cosas nasales, vordiculátanos el labio. Y cosas nasales, porque se aspira el humo. Sería la muestra tres, en un área determinada. Área superior. Área media. Bolsillo derecho. Y así sucesivamente, lo que no puede ser, es que dé una partícula, y luego aparezcan 50 partículas. Y en este caso, si se hubiese disparado a esa distancia, dicen, habrían miles, cientos de partículas. Bueno amigos, ya habéis visto que hay muchísimas cosas que mostrar y enseñar. Yo tengo cientos de vídeos, y de estos años, y miles y miles de fotografías, de trabajos múltiples, de homicidios, tentativas, armamento, muchísimo. Bueno, pues mira, yo no quiero irme hoy sin mostraros. Estos son culotes de proyectil. Bien, respecto a los residuos de disparo. Pues en estos culotes, se queda siempre impregnado el plomo, el bario y el antimonio. Ojo, que esto no tiene nada que ver con la distancia de disparo, cuando realizamos también. Siempre, y en toda prenda disparada, habrá un resto de residuo de disparo, que estará alrededor. Se dispara a la distancia que se dispare. Ahora lo vais a ver cuando disparemos con un calibre 38 y un 9 milímetros, a 25 metros. Y veréis que cuando hacemos la prueba, sale la prueba colorimétrica del sodio rodizonato, pues sale alrededor. ¿Por qué? Porque si impregnan siempre en el culote cuando se dispara, como son metales pesados, impactan aquí. Es decir, que no tiene que ver nada cuando realizamos una distancia de disparo y sale alrededor, más grande o más pequeño. Pero no consideramos nunca el residuo de disparo que esté cerradito en el borde. Porque eso significa que viene impregnado directamente del culote, sea la distancia que sea. Y a veces lo quieren colar como si hubiese sido un disparo cercano. No, ojo con esto, no. Solo esto. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!